Le platico ahora que el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, presentó el Programa Institucional de Derechos Humanos de la Fiscalía, instrumento que en cumplimiento al Plan de Persecución de Delitos busca fortalecer una cultura del respeto de los derechos tanto al interior como al exterior de este órgano autónomo. En sesión de trabajo con servidoras y servidores públicos de esta institución, Adrián López Solís aseveró que este instrumento tiene como objeto garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos de las personas durante el desarrollo de las actuaciones que se llevan para esclarecer los diversos delitos y conductas que atentan contra la sociedad. De ahí que convocó al personal a incorporar la perspectiva de la protección más amplia de los derechos humanos durante sus tareas, en atención a lo establecido en el Plan de Persecución de Delitos, así como de la Ley Orgánica de esta institución, el Fiscal General resaltó que para la elaboración de este documento se tomaron en cuenta los pronunciamientos, informes especiales y recomendaciones emitidas por organismos de protección, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como la opinión y experiencia de los diversos sectores sociales que, dada su intervención en el procedimiento penal, requieren de una especial atención por parte del personal de la Fiscalía. Abundó que este documento proporciona los lineamientos a seguir, a fin de que las investigaciones y el ejercicio ante los tribunales se realicen de manera confiable, transparente y con estricto apego a los principios del debido proceso. ¡Gracias por ver el video!